¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí con nosotros, por estar aquí conmigo. Es un placer estar enfrente de ustedes. Bueno, gracias por estar aquí, ¿verdad? Yo estoy muy orgulloso de hablar con ustedes. Yo soy Eduardo Chosa. Y a ver, ¿cómo sirve esta cosa? Allá. No me pasé. Ok, yo soy Eduardo Chosa. Soy México-americano. Nací en Estados Unidos, pero me crié en Culiacán, Sinaloa. Y soy muy orgulloso de ser latino. Mis padres, ellos recortaban tomates, sandía, algodón en Culiacán, Sinaloa. Y eso yo soy muy orgulloso, que vengo de una familia que ha trabajado en la agricultura. Además de eso, soy director de café de Mayorga Coffee. Ahí en Mayorga, empecé a tostar café al inicio. Algo tostando muestras, tostando diferentes cafés para investigar perfiles y cosas así. Pero solo me enseñaron 30 minutos y lo demás lo he desarrollado sobre el tiempo, desde el 2017 hasta hoy entonces. Una meta que he logrado es, en el mundo de Tuesa, en los Estados Unidos, he logrado ser el campeón de los Estados Unidos este año, el 2024. Y esa trayectoria no fue bien fácil, ¿verdad? Yo empecé, como le digo, a tostar café para hacer muestras. Y de ahí me interesó mucho, me apasionó mucho que yo pensé de ver cómo es, cómo puedo aprender más, ¿verdad? No quise pagar por un curso, no tuve tiempo de hacer eso porque también tuve que hacer mi trabajo, ¿verdad? Y desde ese entonces, a este momento, pues he logrado eso. También tengo, soy catador Q, soy mentor a muchos tostadores latinos en los Estados Unidos y también en Latinoamérica. Y, bueno, pues tengo 11 años de experiencia en el café. Tengo el placer de hablar con ustedes por lograr esas cosas. Pero esta va a ser una conversación. Quiero aprender también de ustedes y a ver cómo los pueda a ustedes conectarse con otra persona que está buscando algo muy similar, ¿verdad? Pues nuestra conexión como tostador y como productores es una conexión muy importante. La importancia de los productores es que ustedes producen café, laboran todo y sin ustedes no existe nada, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes que hacen ese trabajo y que nos pueden brindar café a todos lados del mundo, ¿verdad? Bueno, el papel del tostador para mí es súper importante porque el papel del tostador tiene que ser un papel que hace una relación con los productores, ¿verdad? Sabemos que cuando hay una pequeña empresa o un pequeño productor, se nos hace muy difícil de conectar, hacer esas conexiones. Y es súper importante, pues, hacer, tener esas conversaciones para poder mejorar nuestras relaciones, ¿verdad? Y todo empieza, empieza con un evento como estos, empieza con comunicación, comunicándose por redes sociales. Y el papel del tostador tiene que ser uno de que sabe quién produce su café, quién lo está manejando, cuántos hijos tiene, si tiene hijos, no tiene hijos, qué son sus metas en la vida. Yo creo que así es como sale una relación y la calidad de café mucho más mejor, ¿verdad? Es importante de formar relaciones a largo plazo también. Las relaciones a largo plazo nos ayudan a manejar la calidad del café y manejar una estructura que brinda más desarrollo en el futuro. Y nuestro futuro de café es un poco, digamos, difícil para todos, ¿verdad? Yo creo que en la primera charla que tuvimos esta mañana, vimos de que, vimos de que era muy, los problemas que estaban existiendo son muy difíciles, ¿verdad? Pero todo es términos de la economía, es términos de crecimiento de café, temas de cómo llegamos al mercado. Y, bueno, pues, para poder hacer o atraer más recursos, la diversificación es súper importante también. En el tema de que no podemos vivir 100% el tema del café, ¿verdad? Tiene que haber tal vez otros cultivos o otro lado para llegar a más dinero, ¿verdad? Eso da un valor añadido a lo que ya está produciendo, sea para el mercado local o para exportación de otro producto, sea cacao o alguna otra cosa. Son modos de diversificar y agregar valor. El otro modo es en tostar el café, ¿verdad? Uno, el valor de poder tostar su propio café es el que le puede dar un ingreso diferente, ¿verdad? Le puede dar un poco más de estabilidad. Y, bueno, pues, todo ese tema le puede ayudar con margen de ganancia, una reducción de intermediarios y puede tomar sus propias decisiones para llegar ahí. Yo sé que es súper fácil decir eso. Ah, ¿saben qué? Invertan en esto, hagan esto. Y yo no estoy aquí para decirles qué hacer, ¿verdad? Yo estoy aquí para, como dije, para conectarlos y tal vez darle un poquito de motivación, unas ideas diferentes que pueden agregar a su cadena que ya tienen, ¿verdad? Como todo, alguien no nace ya sabiéndolo todo, ¿verdad? Toma tiempo, toma el ingreso de, o se tiene que uno invertir en eso, ¿verdad? Invertir en el tiempo de aprendizaje, invertir en la capacitación, pero realmente es tener el espacio para hacer eso. Yo sé que existen muchos tostadores en las comunidades que tal vez pueden brindar ese servicio o también capacitar a otras personas, ¿verdad? En muchos casos, uno tiene que salir de su zona de confort, ¿verdad? Es súper importante de no rendirse, ¿verdad? No decir, ¿sabe qué? No, ya me cuesta producir el café, ahora tengo que ir a tostarlo. Es algo de que si quiere hacerlo, lo va a hacer, ¿verdad? Yo cuando empecé a tostar café, no me imaginé que iba a llegar al mundo que estoy ahorita. Nunca me imaginé que iba a estar aquí hablando con ustedes sobre este tema, ¿verdad? Pero he seguido esa trayectoria que, bueno, pues me ha brindado poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? La inversión de equipo, la inversión de hacer la marca es otro tema, ¿verdad? Pero hay muchos que también, los jóvenes existen que hacen marketing. Algunos de ustedes tal vez tienen hijos o sobrinos o que han estudiado esas cosas y que también pueden ayudar en ese tema. Yo creo que también uno tostando su propio café, lo que les ayuda es atraer a los jóvenes que, digamos, tal vez no quieren cosechar café, pero quieren aprender otra área del café. Sea el tema de calidad, sea el tema de tostar el café. Es otro lado para mantener ese negocio y esa puerta abierta para los jóvenes también. Bien, aquí, de ustedes que están aquí, ¿quiénes tienen ya su propia marca de tostar café? ¿Manas al aire? Ok, ok, tenemos unos pocos. Y de ustedes, ¿ustedes mismos lo tuestan? ¿Mano arriba si ustedes mismos lo tuestan? Ok, y mano arriba si alguien más se los tuesta para ustedes. Ok, ok. A ver. Bueno, pues, en esta ocasión quiero saber yo cómo les va a ustedes que ya han hecho su marca y cómo podemos hacer un intercambio de ideas para ver cómo otros pueden seguir en sus pasos o llegar a otros retos en ese tema. Ahorita voy a pasar el micrófono, no sé si está el micrófono por allá, me lo quitaron. Aquí estamos. Si quieren hacer algunas preguntas o algo y vamos a abrir la presentación para ustedes también, ¿verdad? A ver, me ayuda, me va a colaborar Julia. Sí, buenos días. Es lo siguiente, cuando haces la pregunta anterior que quienes tostan su propio café y quienes, como yo, mandamos a tostar nuestro café. La pregunta se dice, para iniciar el proceso, ¿con qué tipo de máquinas podemos hacerlo? He escuchado en el mercado o en el Argos Popular que podemos comprar una tostadora versus una quemadora. Sí, bueno, pues en tema de tostadoras, hay como tres o cuatro diferentes tipos de tostadoras que se pueden usar, ¿verdad? Una es la tradicional, que tiene un tambor, ¿verdad? Otra es eléctrica, que usa potencia eléctrica y luz UV para tostar el café. Y otra es con calor, ¿verdad? O sea, pero son máquinas todas distintas, todo le va a sacar el café. Si usted tosta ese mismo café en esas varias máquinas, el café le va a saber diferente. O sea, también va a tomar el tiempo de lograr el tueste que uno va a querer sacar de esa máquina. Yo no le tengo una solución perfecta del tueste. Yo tosto en ambas máquinas. La que me encanta más a mí es un tostador de tambor tradicional. Que se le puede controlar el aire. Y también es conocer cuál es el mercado a quien le quiero vender, ¿verdad? Sí, mi mercado, el mercado de Mallorca, digamos. Son gente que le gusta el café de un tueste más desarrollado, ¿verdad? Y hemos intentado en el pasado de tostar cafés microlotes que a mí me encantan. Pero esa parte del negocio era súper pequeño. Uno tiene que reconocer cuál es el mercado que quiere iniciar, qué es lo que le falta al mercado, a la comunidad, a la cafetería, lo que sea. Y tener ese conocimiento. Pero eso también se empieza con esa relación y hablando con gente. A ver qué es lo que realmente quiere el consumidor suyo, ¿verdad? En término de máquina, a mí, como dije, me encantan las máquinas de tambor. Pero también el término del tamaño depende en cuánto es que va a crecer, ¿verdad? Para mí, lo que yo sugiero es empezar en una máquina más pequeña y luego subir al que negocio crezca, ¿verdad? Imagínense si yo me compro unos tenis súper grandes y yo soy niño chiquito. Voy a crecer en esos tenis, pero no me van a funcionar muy bien en la vida, ¿verdad? Eso es súper importante de empezar, digamos, pequeño y crecer de ahí. Ojalá el de gusto en el formato que estamos teniendo. Buenos días para todos. Bueno, yo soy la primera generación de productor de café aquí en Santander, en Suaita. Yo soy consciente de todo lo que está pasando en la caficultura, de los retos que tenemos. Y una de las soluciones que yo le propuse a mi familia era, no vamos a producir café para venderlo a las cooperativas. Uno de los problemas es la supply chain que tenemos, que hay mucha gente por medio, que ahí es donde se está quedando como el margen de la caficultura. También por cuestiones de la vida, yo he tenido la experiencia de vivir en Europa durante 10 años y ahorita estoy viviendo en Canadá. Y el proyecto mío era coger el café producido en nuestra finca y hacerlo todo, o sea, cubrir toda la supply chain bajo el esquema de Specialty Coffees. Uno de los challenges que yo encontré es la inversión para hacer una torrefacción, un roasting business. Comprar los equipments es supremamente costoso y una de las soluciones que yo encontré es hacer el co-roasting. Encontrar un co-roasting que ahí es donde básicamente a uno le alquilan las máquinas para que uno pueda tostar su café. Empacarlo, también le ofrecen las soluciones de empaque y todo eso, hasta la marca, el label y todo eso. No obstante, así hacía yo el cálculo, es un poco costoso y estoy ahorita haciendo como la comparación, ¿qué es más beneficioso? Si continuar con co-roasting allá en Canadá o hacer aquí toda la cadena en Colombia, torstarlo, empacarlo y mandarlo por avión o por como sea al extranjero y poderlo vender. Eso, estoy en esa etapa. Ahora, un tema crucial que de pronto aquí nosotros no tenemos muy en cuenta, porque la gran mayoría que estamos aquí somos productores, que solo miramos como la parte agrícola y obviamente estamos muy angustiados con lo de la roya, que no hay mano de obra, etc. Pero otra cosa que yo me estoy dando cuenta ya es que el tema del café de Specialty Coffee, desde mi opinión y quisiera también escuchar tu opinión, ya empezamos a navegar en un océano rojo, que hace unos años era un océano azul donde era súper lleno de oportunidades, ahorita ya el mercadeo de café de especialidad no es tan fácil. O sea, me da la impresión que ya está un poco saturado. Cuando uno llega a ofrecer una marca con lo típico de que vea, yo soy un pequeño caficultor colombiano, tengo borbón rosado, tengo tabi, que yo no sé qué, eso a mí ya me da la impresión que no está vendiendo, que está un poco difícil llegar a posicionarse y toca es con otras estrategias de mercadeo. Y también el precio. La gente realmente, cuando uno mira en el shelf, en los supermercados, está full de Specialty Coffee. Sí. Full. Y entonces uno dice, aquí cómo voy a competir. Sí. No, todo eso son muy buenos temas de hablar, ¿verdad? Yo creo que el primero del co-roasting. El co-roasting es una manera para arrancar también. No sé si aquí en Colombia existe el co-roasting, pero típicamente es, digamos, un grupo de personas, una cooperativa, lo que sea, compra una tostadora y allí uno saca su tiempo para tostar su café. Esa es una manera de iniciar una marca y no sé si alguien aquí sabe esa información, pero si la saben, mano arriba si saben si hay algún tostador aquí, co-roasting, no. Va a existir en un tiempo, no existe ahorita. Ese es un tema muy grande para una marca para desarrollar su producto. El otro tema, el tema tuyo de el mar azul, el mar rojo, yo creo que el mar ha estuvido rojo por un tiempo. Pero para desarrollar yo creo que una marca como quieres desarrollar tú, tal vez es un poco más fácil entrar como a alienarte con una cafetería, ¿verdad? Hacer más wholesale roasting, o sea, que tostar para cuentas en mayoreo y allí empezar a distribuir el café a la comunidad, ¿verdad? Sí, el mercado en todos lados está súper saturado, ¿verdad? Especialmente en los estados, en Canadá, en Europa, está muy saturado porque cada persona quiere tener su marca de specialty coffees. Por eso también se les hace muy difícil a los productores mandar café a los Estados Unidos porque ya todos tienen café ya colocado, ¿verdad? Sí, yo creo que la siguiente ola es la gente de los países poniendo algún puesto o algo así en los países de Canadá, Estados Unidos, lo que sea. Y esa es la, digamos, la siguiente ola. Es algo súper difícil, pero yo creo que tienes la sabiduría para llegar a esos diferentes temas. Pero te sugiero tal vez, explora cafeterías que tal vez te dan la oportunidad de colocar tu café y de ahí puedes crecer tal vez al shelf del café en un supermercado. Ese no es el fin o... Eso no tal vez ayuda a todos, pero todo depende en cómo te quieres posicionar tú en el mercado. Vale, gracias. Allá, si quieres pasar. O para acá también. Un ratito ya. Acá. Buen día a todos. Buenos días. De hecho, tengo dos preguntas. La primera relacionada con el tema de las tostadoras de lecho fluido con aire, porque pues estaba interesado en una tostadora de esas, pero estuve investigando. Y me han dicho que con ese tipo de tostadoras, la permanencia de los perfiles del café, con el lapso de dos o tres meses, como que desaparece. No sé si eso sea cierto, si sea mito o realidad. Perdón. Y la segunda es, usted como tostador, hay un concepto que yo nunca he entendido muy bien realmente. Más o menos sé de qué se trata. Y si ustedes los tostadores creo que lo tienen en cuenta, ahí es el concepto de la actividad del agua. Actividad del agua. Con el café. Oh, la actividad del agua. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Correcto. Eso era. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. En tema del tostador, mire, cualquiera tostadora va a funcionar, ¿verdad? Yo creo que depende en el tostador cómo puede dirigir esa máquina. Porque con cualquiera tostadora que le ponga a un tostador va a intentar sacar el perfil mejor. Yo creo que es más fácil aprender en una tostadora de aire fluido. Es más fácil para enseñar a ambas personas también. No hay mucho control, pero uno puede reducir el tamaño del batch para darle más calentura al café, para sacar un perfil con más acidez. Pero para mí, cualquiera máquina sí puede lograr un perfil bueno. Es aprender cómo es que lo puedo dirigir, ¿verdad? Esas máquinas también cuestan un poquito, son más económicas. Pero no es que hacen un perfil feo, nada de eso. Solamente que hay mucha gente tradicional que dice, ¿sabe qué? Esta máquina de tambor va a ser la mejor siempre, ¿verdad? Pero eso no es necesariamente lo correcto. A mí me ha tocado tostar en ambas máquinas. Y pues tengo que encontrarle cómo le voy a sacar el perfil mejor a este café. Y por hacer ensayos y cosas así, es como logramos sacar el perfil. La segunda parte de su pregunta, en el tema de actividad de agua, es súper importante la humedad del café y ver la actividad de agua antes de recibir el café. Yo creo que si es un tostador muy desarrollado, que tiene, como estaba hablando la señora anteriormente, prácticas de la torrefacción ya dirigidas, uno va a ver más esos temas, ¿verdad? Pero en el tema de, digamos, tal vez las exportadoras grandes no van a ver ese tema y no creo que tal vez al momento le dan valor a eso. Ok, pero es diferente el concepto actividad de agua, la humedad del café. La humedad del café sí lo tengo claro, pero la actividad del agua no. Sí, yo no sé mucho de ese tema, pero tal vez no podemos conectar con alguien que nos pueda desarrollar un poco más. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes y un gusto pues aprender todo lo que están haciendo. Mi pregunta es, yo soy hija de capicultor colombiano, mi papá 79 años, cuarta generación de productores. Gracias a su trabajo tuve la oportunidad de educarme, de salir del país y ver la otra cara de la industria del café. Por eso estamos aquí hoy. Mi pregunta es, tú como tostador, o ustedes como tostadores y que están en la otra cara del café, muchas veces perdemos o estamos muy enfocados en la marca, en el barista, en el fashion del café. ¿Cómo hacemos nosotros como productores, tostadores y toda la industria para que esos beneficios económicos que han llegado al otro lado de la cadena productiva también vengan e impacten directamente la sociedad? Obviamente Mallorca está haciendo un trabajo excelente, viniendo con estos temas de capacitación y todo. ¿Qué más se puede hacer en la industria para que ellos, porque, y es una opinión personal, siento que uno de los problemas de que no hay mano de obra es porque no hay incentivo. Entonces, porque hay gente que coge otros productos porque pagan más. Entonces los muchachos no cogen café porque es que no pagan. Entonces, ¿cómo hacemos como industria, o cómo los tostadores tienen ese enfoque de un impacto social directo con el productor? ¿Cómo podemos hacer que esta industria sea sostenible a largo plazo? Porque es una industria de 250 billones de pesos y es el segundo producto más vendido a nivel mundial y es el segundo, y es el producto más consumido, incluso más que el agua. ¿Cómo hacemos para que llegue aquí? Esa sería mi pregunta. Sí, no, ese es el problema que queremos resolver los que sí están involucrados con los productores. Eso es algo que a mí personalmente me gustaría ver que todos lo hagan, ¿verdad? Porque es súper importante. Como dije, sin ustedes no existe esta industria, ¿verdad? Y no es para poner como excusas nada de eso, pero muchos de los... La industria de specialty es un porcentaje muy pequeñito a lo demás, ¿verdad? A las corporaciones súper grandes que realmente controlan cómo hacen las cosas. Yo creo que en tema de specialty, sí, a mí realmente me cae mal eso. Me caen mal las fiestas que ponen, me caen mal el show y todo eso, ¿verdad? Yo cuando voy a esos eventos, yo no me involucro en eso específicamente porque yo estoy allí para hacer un trabajo y para conectarme con otras personas que se ven como yo, ¿verdad? Y para mí eso es lo más importante. Para mí venir aquí no es una vacación y espero que los que están aquí atendiendo de otros países, que no sea vacación también, que sea una oportunidad de aprender, de conectarse. Si no saben el idioma, pues de encontrar alguna manera de conectarnos, ¿verdad? Pero ese es el tema grande, ¿verdad? Yo creo que me cae mal, me cae súper mal. A todos nos cae mal ese tema, ¿verdad? De que el show está allá, ¿verdad? No le tengo la solución, pero me gustaría pelear con usted para lograr algo. No usted, pero pelear ese tema para lograr algo mejor, ¿verdad? Sí, gracias por estar aquí y por decir lo que dijo. Gracias. Acá, allá, allá. La pregunta mía va relacionada con el tema de la grabación de curvas de tostión que se logran ahora en base a los PLC. En base a su experiencia, ¿lo recomienda o...? Mire, yo creo que para comenzar, es importante saber esa información. Es importante saber cómo el tueste va cambiando cada 30 segundos, cada 15 segundos. Cómo la energía que le estamos poniendo al tueste le va afectando el café, le va afectando qué tan rápido lo está tostando. Sí es importante, pero también lo importante es lo básico, el olfato. Saber información, grabar información en un cuaderno. Yo cuando primeramente empecé, yo no tuve acceso a eso, digamos, a un rose log que le dicen, que le da toda la información que está teniendo el tueste. Yo lo escribí en una libreta y ya que fui aprendiendo, me sentí más cómodo. Incorporé eso por un tiempo también para ver cómo es de que puede mejorar el tueste, cómo es de que podemos usar esa información para hacer algo mejor. También le digo de que yo no siempre uso eso. Para mí, a veces, un tosador se puede enfocar mucho en la información y puede malograr un café también, ¿verdad? Por enfocarse, ay, este se bajó de temperatura a dos grados y lo voy a botar porque no es el perfil que sacamos. Es importante recolectar esa información, pero también no solamente depender 100% de eso porque esa información es digital. Se le puede ir en un momento y, ah, pues, ¿qué hago? No tengo información, ¿cómo voy a sacar este café? Uno tiene que saber las dos cosas. El concepto es que si yo dependo de lo que le metí en programación, le digo todo este medio porque precisamente es el aporte de la tecnología o todo este alto, lo que sea, dependiendo de las características propias del grano, eso me puede dar un resultado diferente al esperado. Sí, sí, siempre va a pasar eso, de que dependiendo del tueste, dependiendo del tamaño de que le pone a la máquina, cómo lo lleva, eso va a depender todo. Puede sacar un tueste más desarrollado, le va a saber diferente. Uno más claro, le va a saber diferente. Pero uno tiene que hacer como los experimentos para encontrarle. Entonces, ¿podemos concluir que no amerita meterle esa inversión? Al momento, tal vez no, pero tiene que aprender. Y si quiere saber un poquito más, es bueno hacerlo por un tiempo. No le digo que es mala idea, que es súper buena idea. Es lo que usted quiera hacer, ¿verdad? Para mí, no me funciona 100%, pero esa es mi opinión. ¿Quién más? Acá. Hola, buenos días. Mucho gusto, tenía mucha expectativa de estar en esta charla, conocerte, porque sé de tus logros como tostador. Nosotros venimos del Tolima con mi padre, productores también toda la vida de café, pero precisamente como en este cambio generacional, yo empiezo a asumir el reto de transformar el café. O sea, 80 años produciendo café, pero transformando artesanalmente para el consumo propio en la finca, los trabajadores, digamos como lo tradicional. Ya viéndolo como una opción comercial, entonces cuando yo inicio este tema de la transformación, primero pues no tengo el conocimiento ni la formación, sino la pasión por hacerlo. Entonces, digamos como siguiendo el protocolo de tu panel, ¿qué pasa allí? Yo lo que identifico es que sí, nosotros sabemos hacerlo para el consumo propio, pero digamos ya el tema de la caficultura tiene que ser integral, integral con la salud, integral con los procesos, con la calidad, con toda la cadena, ¿cierto? Entonces, si vamos a asumir ese rol completo de nosotros apoderarnos desde la producción hasta el final, tenemos que ser conscientes de que en esa integralidad hay un dicho muy común acá en Colombia, el zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, claro, yo conozco, yo sé cómo es el café que se produce, porque lo pruebo, lo tuestro, empíricamente, pero si ya lo voy a hacer, lo voy a lanzar a unos mares, a unas estrategias comerciales, pues yo tengo que asesorarme de personas que ya tienen ese conocimiento, ¿cierto? Digamos que no verlo en la parte de que sean obstáculos, sino que esos precisamente son como herramientas que me apalancan, porque hay personas que ya recorrieron esos pasos y me pueden asesorar. Lo bonito de la cafeicultura es que es un gremio donde hay empatía, hay amistad, entonces uno tiene que rodearse de ese tipo de personas, no en competitividad, porque claro, hay mucha demanda en la especialidad, tú lo dices, hay mucha demanda, digamos, aquí en la producción, pero no en el consumo. Entonces, ahí, digamos, como un tip de lo que nosotros venimos haciendo, es que, claro, competencia hay mucha. Nosotros, por ejemplo, somos productores de tradicionales, nosotros no tenemos exóticos, entonces ahí pues hay una gran competencia, pero nosotros no lo hemos visto como un obstáculo, lo vemos como una oportunidad de potenciar precisamente esa tradicionalidad que manejamos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos, ahora hay una tendencia, cuando hablabas ahorita de las olas, de volver a la primera ola, no democratizar el café, ¿cierto? Entonces hacerlo accesible, porque claro, nosotros somos muy buenos productores, pero no somos buenos consumidores de café especial, de otros cafés, sí, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí está el potencial. Nosotros podemos volvernos consumidores de nuestro propio café, claro, el bueno siempre se va, pero también puede quedar, y eso puede potenciar o dinamizar esa parte de la economía. Entonces, si yo quiero empezar con esa parte industrial de procesar el café, no necesariamente tengo que hacer una inversión de una maquinaria gigante, si no lo puedo tercerizar, por ejemplo, nosotros el ejercicio de tostión lo hacemos, ni siquiera es el 10% de la producción de la finca, o sea, es mínimo, y tuvieras el posicionamiento de marca que hemos alcanzado, ¿sí? Y nos hemos apoyado también de la parte, ya hablando de la parte comercial, pues las cámaras de comercio, todas esas instituciones que están como en esa parte empresarial. Y la verdad, el camino es bueno, ¿sí? Hay muchas opciones, digamos, esas son como las recomendaciones o los tips con respecto a la experiencia que nosotros hemos tenido. En dos años hemos hecho como ese recorrido, vemos que hay potencial, y ya ahora sí estamos contemplando la posibilidad de hacer una inversión propia y capacitarnos con un tema de co-roasting. De hecho, con el tema de la asociatividad, nosotros con otros vecinos, que también ya tienen ese mismo proceso de producto terminado, pero cada uno terceriza, ¿sí? Incluso unos lo hacen empíricamente y venden su café de esa manera artesanal y pues tienen su nicho de mercado allí. Pero hicimos un ejercicio de asociatividad, cada uno respetando su marca, pero vamos a empezar a hacer una tostión colectiva entre vecinos, que ya tienen un producto mínimo tangible. Entonces, miren que, o sea, no es imposible, más que obstáculos, son como retos que pueden ser superables porque tenemos que generar una red de consumo consciente entre nosotros mismos, por ejemplo, acá en el caso de Colombia. Somos consumidores de café, pero podemos ser aún mejor consumidores de nuestro propio café de especialidad. Muchísimas gracias por compartir eso. Eso es súper bonito. Pero sí, como dice usted, se puede comenzar muy pequeño, hacer una comunidad y crecer de ahí, ¿verdad? Eso para mí es súper grande. Muchas gracias por compartir eso. Yo creo que ya me están corriendo. Una más, una más. Y luego afuera voy a estar si quieren hablar un poquito más. Pero si ustedes quieren conectarse con la gente que ha hablado también, por favor, conéctense. Es súper importante seguir esa cadena. Por favor. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Mi nombre es Yeili Arenas. Primero que todo, me siento muy contenta de poderlo conocer, de estar aquí en este evento tan importante para todos nosotros los que hacemos parte del gremio del café. Y sí quisiera... Me sentí muy identificada, de verdad, porque he sido muy criticada en el medio de la tostión, porque en un comienzo yo no utilizaba la curva de tostión, o sea, la tostadora pegada a un computador, sino que simplemente es pararme yo como tostadora, como la persona que sabe hacer el proceso y manejar la máquina. Y lo he hecho durante ocho años, diez años, y hasta el momento para mí es un arte que no se puede dejar perder, porque la máquina no piensa, la máquina no siente, la máquina no me habla. En cambio, yo sí le puedo hablar a la máquina, yo sí siento las expresiones del café. Y yo sé que aquí... Yo tengo una empresa de tostaduría en Bucaramanga, le maquilo en este momento a más de 200 marcas de café. Y yo sé que aquí hay muchos de mis clientes que están hoy presentes aquí. Y muchos de ellos han logrado estar en ferias, en campeonatos, donde se ha participado con café tostado y no nos ha ido mal por el hecho de no tener una curva de tostión. Entonces, para mí es muy importante lo que acabaste de decir. Me siento supremamente identificada. Ahora, aún más, me voy a sentir más orgullosa de hacer lo que hago, porque lo hago con disciplina, con amor y con pasión, porque de eso se trata este mundo, ¿no? Y hacer las cosas bien. Entonces, mil gracias. Muchas gracias a usted por compartir. Eso es súper importante, ¿verdad? Es súper importante conocer su máquina, ¿verdad? Su máquina, la maquinaria que usa es lo máximo, ¿verdad? Lo demás es, digamos, valor agregado o lo que sea. Pero, sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir sus historias y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. 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 Gracias.